Oye también a Chávez, el libro más reciente de Fabián. Es decir, Chávez también está siendo objeto de planes de atentados ya contra su figura, Fabián. Por supuesto. Yo no soy un especialista en el caso de Venezuela. Me imagino que los compañeros venezolanos en su momento harán una investigación mucho más profunda o la tendrán hecha. Yo me he basado mi investigación en la información a la cual he tenido acceso. Y según ella, ya en 1999, los primeros que tratan de asesinar al presidente Hugo Chávez, es precisamente una organización de contrarrevolucionarios de origen cubano. Me refiero a Alfa 66. Va a preparar un plan en las inmediaciones del Palacio de Miraflores para tratar de aprovechar la oportunidad que se les presente de acuerdo con algún nivel de información que tenía y tirotear al presidente Chávez. Ahí van a estar involucrados René Cruz Cruz, Ernesto Díaz, y un sujeto muy interesante que es Mario Chávez de Armas. ¿Quién es Mario Chávez de Armas? Bueno, Mario Chávez estuvo involucrado junto con Félix Rodríguez Mendigutía en 1961 en la planificación de un atentado a Fidel aquí en la capital cubana. Después, bueno, en el momento del golpe de Estado se ha conocido que cuando Chávez es detenido por los golpistas van a tratar de asesinarlo en uno de los traslados que le hacen, cuando lo van a trasladar para Isla de Aruchila. Y finalmente, recientemente, en 2004, fueron apresados 114 colombianos, dirigidos por Jorge Rodrigo Tobar Pupo, uno de los dirigentes de las llamadas Autodefensas Armadas de Colombia, entiéndase, la mafia colombiana, que proyectaban asesinar al presidente Chávez en ocasión de un aló presidente, utilizando un avión de combate. Bueno, para esto el objetivo no era solo Chávez, era un grupo de dirigentes venezolanos, precisamente Danilo Anderson, el fiscal Danilo Anderson, va a ser una de las víctimas de esta cadena de planes. Es casualidad, Danilo Anderson fue asesinado con C4, que es el explosivo favorito de los grupos entrenados por la CIA, de Posada Carriles, la Fundación y todo este grupo. Yo quisiera regresar, si nos queda tiempo, un momentico, Fabián, porque recuerdo cuando las primeras investigaciones del primer libro tuyo sobre el asesinato, la conspiración para el asesinato de Kennedy, el complot para acusar a Cuba, que recuerdo que estabas preparando el libro y te pregunté de quién asesinó a Kennedy por fin, y tú dices, está por lo menos implicada la mafia cubano-americana, y digo, pero tiene tanto poder, y me dijiste, es una fuerza entrenada para asesinar, es decir, desde sus orígenes, desde el Fort Benning que los preparaban, los entrenaban para todas las técnicas de demolición, como llamó alguna vez. No, mira, habría que decir que en 1962 la CIA tuvo el emporio de espionaje y de subversión más grande que ha tenido en Estados Unidos jamás en su historia, y en Miami precisamente. Sí, tenía una base operativa ahí que tenía 400 oficiales de casos norteamericanos. La J.M. Way. Y tenía 4.000 agentes cubanos, un ejército de 4.000 hombres, que tenía Fuerza Aérea, que tenía Marina de Guerra, que tenía grupos de comando, tines de infiltración, embarcaciones. Ya esos tipos no se van a hacer otra cosa. Claro, entonces todo eso provino del ejército norteamericano. Ese explosivo del cual tú hablas, el C-4, es el explosivo oficial de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Si me quedan dos o tres minutos, me gustaría hacer, digamos, un pase con los tres panelistas que he tenido especiales esta noche. Dos minutos me quedan. Bueno, quisiera hacerlo porque Percy pone un ejemplo. Percy es hijo de luchadores revolucionarios. Que forma parte de una familia de tradición revolucionaria en Guatemala. Y sin embargo, fue usado o fue llamado por la contrarrevolución para cometer crímenes políticos. Ben Barca, como usted decía al principio, evidentemente se monta en un carro donde hay compañeros de lucha, si no, no se hubiera montado de esa manera. Y aquí, ¿cuánto se trató? Yo creo que la principal victoria estuvo siempre en que trataron de utilizar a revolucionarios cubanos que trabajaron para la seguridad cubana y permitieron que se conociera, se evitara en primer lugar el asesinato y luego que se conociera quienes eran los organizadores. Ustedes que han tenido esa experiencia, ¿cómo ven? Porque todavía hay planes y cada día se ven que existen más. ¿Qué tendríamos que hacer para enfrentar todos estos procesos y no ser víctimas a veces de la manipulación, el engaño y usar a los propios revolucionarios para cumplir planes? La batalla contra el terrorismo es una batalla de ideas. Y el terrorismo se vence con ideas, con la denuncia, con la claridad de cuáles son los objetivos y sobre todo también con la vigilancia de nuestros enemigos. Creo que, como decía él, se ha tratado de aniquilar a nuestro movimiento. Nos han golpeado y hemos salido. Se intenta asesinar todavía al comandante de jefe, se intenta asesinar a Chávez, se intenta asesinar a Evo, a toda esta serie de compañeros. Pero creo que la denuncia oportuna, la movilización oportuna, que estos cuadros, estos jefes, se cuiden. Yo tuve la oportunidad de ver a Chávez en Caracas, leí la mano, y lo único que le dije es, cuídate, Chávez. Ahí está el sentimiento, creo, de lo que hubo. Y una cosa que me decían alguna vez compañeros de la seguridad personal del comandante, dice, para nosotros los mayores cuidadores del comandante ha sido el propio pueblo. Es decir, los revolucionarios también, como decía Percy, tener la seguridad de que en cualquier momento te puedes convertir en un agente, pero para poder dar la información. Y eso no es nada que demerite a nadie, sino todo lo contrario. Hay personas heroicas, ¿no? En la historia de Cuba que han ayudado a eso. ¿Cómo que no? Yo creo que el verdadero éxito del enfrentamiento, no solamente a estos planes de atentado, a estos complot, sino en la lucha contra los servicios especiales norteamericanos, la CIA, el gobierno norteamericano por derrocar la revolución cubana, sin lugar a dudas, el actor principal ha sido y es y será el pueblo cubano. Sí, el pueblo evidentemente no se habría podido. Alfredo, un segundo. El estirpe de lucha realmente, es que ellos no se dan cuenta, yo creo que tiene que ver con la arrogancia y quizás con trastocar un poderío militar y político con el poderío que tiene la mente y el corazón del revolucionario y es que ellos son incapaces de medir eso. Arlene, no pueden llegar a ese tipo de análisis, yo creo. Y sin duda uno de los asesinatos de los que presume la mafia cubanoamericana, el propio Félix Rodríguez, uno de los agentes de la CIA que más presume de eso, es de haber asesinado al Che Guevara y creo que es uno de los grandes sobrevivientes de la revolución latinoamericana. Ahí está todos los días combatiendo junto a los pueblos latinoamericanos, aquí está el comandante en jefe con su sobrevida cada vez más animado por los luchadores de todo el mundo, está Chávez y está Evo y están los movimientos revolucionarios también diciéndonos que con el asesinato político no podrá destruirse jamás la esperanza de lucha de los pueblos. Le agradezco muchísimo a los especiales invitados que he tenido esta noche, creo que podremos dar otro... Hay tantos temas de que hablar, hay tantos revolucionarios de los que decir por qué se convirtieron en víctimas del asesinato político, pero una sola conclusión es posible esta noche. Durante años, posiblemente durante siglos, el asesinato político ha sido arma predilecta de todos los imperios para tratar de derrotar los mayores y los mejores ideales de la humanidad. Contra ellos tenemos que seguir luchando y tratar de que nuestros líderes sigan a nuestro lado, pero sobre todo protegiendo sus ideas, sus principios y acompañándolos en esa batalla. Gracias a todos los que al sur del mundo prefieren la señal de Telesur y recuerden que esta es la mesa redonda internacional que siempre los espera cada semana para comentar un tema de interés para ustedes y nosotros. Muy buenas noches y hasta un próximo encuentro. Desde los tiempos más remotos...